Cuando hablamos del sistema inmune adaptativo, nos dimos cuenta de que hay un par de actores principales. Sistema inmune adaptativo. Sistema inmune adaptativo. Está en primera instancia la respuesta humoral, que le da respuesta a cosas que están flotando en los fluidos de nuestro cuerpo y no necesariamente a cosas que se han infiltrado en nuestras células corporales. Y luego tenemos la respuesta celular mediada. Sistema inmune adaptativo. Quiero decir, el cerrojo correcto para la llave que es el patógeno intruso. Ese patógeno se acoplará a esa célula B. Quizás sea un virus o una bacteria. Y luego la célula B se activará. Pero como veremos más adelante en este video, la activación no siempre sucede. Pero hasta ahora hemos dicho que sí se activa. Se convierte en células B de memoria. Que son básicamente múltiples versiones de esta célula B original. Que dicen, mmm, hagamos múltiples versiones de esto. Porque tiende a reconocer a este virus. Así que en el futuro, si cogemos este virus, esas versiones múltiples. Esas células de memoria van a estar ahí para realizar esa interacción que va a ser más propensa a suceder en el futuro. Porque voy a tener una mayor cantidad de esta variedad de células B. Y luego tenemos las células efectoras. Que son esencialmente... Bueno, ambas son células B. Pero las células de memoria, una vez que se activan, se multiplican y se siguen dividiendo y clonando. Para luego quedarse esperando hasta ser activada en el futuro. Voy a dibujar solo uno de estos anticuerpos unidos a la membrana. Pero en realidad tienen 10.000. Es decir, podría dibujar un montón de esos, pero no tengo que dibujar solo uno. Las células de memoria se quedan flotando en el organismo, pero hay más de ellas ahora. Así que cuando en el futuro cojamos este virus de nuevo, esta interacción sucederá mucho más rápido. Por lo que se van a activar más rápido. Por otro lado, las células B-efectoras básicamente se convierten en fábricas de anticuerpos. Este anticuerpo entra y dice, déjeme producir. Ya me activaron. Déjeme producir muchas, muchas más versiones de ese mismo anticuerpo. Y se van liberando. Dibujé eso un poco mal. Entonces, ese mismo anticuerpo se va liberando para ir a deshabilitar o marcar antígenos. Y no cualquier antígeno. Este antígeno de acá. Y también, vimos que la otra cosa que hacen las células B, es que se convierten en células presentadoras de antígeno. Y lo que hace eso es que, al reconocer a este antígeno, una vez que ha tenido la interacción con el antígeno, que encaja con la porción variable de su anticuerpo unido a la membrana, ocurre la endocitosis. Lo absorbe a su interior. La membrana juega un papel en eso para que lo absorba. Lo procese y presente una pieza de ese anticuerpo en una molécula CMH2. Lo estudiamos en el video anterior. Entonces, lo procesa y presenta una pieza de esto justo ahí. Y es por eso que les llamamos células presentadoras de antígeno. Ahora, en este video vamos a hablar sobre por qué siquiera tenemos esas moléculas CMH2. ¿A qué le estamos presentando los antígenos? Vamos a empezar por hablar del sistema inmune mediado por, de hecho, más que el mediado por células. Vamos a hablar de las células T. Y en el primer video les dije que se llaman células T porque maduran en el timo. Maduran en el timo. Existen dos tipos de células T y es muy confuso porque tenemos las células B y células T. Pero luego tenemos dos tipos de células T. Tenemos las células T ayudadoras o colaboradoras. La mayoría de la gente escribe una T con una H minúscula por la palabra en inglés. Y tenemos las células T citotóxicas o las células T que matan otras células. Y esas son T con una C pequeña abajo. Ahora, para que tengan un entendimiento general claro de qué hace qué cosa, cuando se activan las células B se generan anticuerpos. Ese es el mejor resumen de lo que hace una célula B activada. Genera anticuerpos. Y esos anticuerpos se acoplan a virus, bacterias y otros tipos de patógenos y los deshabilitan marcarlos para que un macrófago pueda ir y comérselo o al lanzar todos esos anticuerpos a la superficie del patógeno en cuestión. Puede que lo deshabilite o que haga que se junte con otros patógenos para que sea más fácil para los macrófagos recogerlos, pero este método es efectivo solo para las cosas que están flotando en los fluidos. Los anticuerpos que flotan en los fluidos son efectivos solamente para cosas que también están flotando. Las células T citotóxicas, de las que hablaré más en detalle en otro video, atacan a células que se han infiltrado. Entonces, estas atacan, atacan y matan a células infiltradas. Células infiltradas. Y cuando digo infiltradas, podría referirme a una célula invadida por un virus o una bacteria. Y cuando digo infiltrada, no significa necesariamente que sea algo del exterior. Podría incluso ser una célula cancerosa, la cual es detectada como anormal, por lo que las células T citotóxicas tratarán de eliminarla. Pero me quiero enfocar en, de los tres tipos de linfocitos, recuerden que todo lo que hemos hablado hasta ahora es sobre leucocitos, células blancas, pero los linfocitos son un subconjunto de esas células blancas y estos tres son linfocitos. Y se llaman así porque iniciaron su desarrollo en la médula ósea. Entonces, estas células y estas células hacen cosas. Estas generan anticuerpos que se acoplan a los patógenos que flotan en los fluidos y este directamente ataca a células que están dañadas de algún modo. Puede que las hayan infiltrado, que sean anormales o que sean cancerosas, cualquiera. Y voy a hacer un video sobre eso, pero queda una pregunta muy obvia. ¿Qué hacen esas células? ¿Qué hacen las células T ayudadoras? Si no interactúa directamente con los patógenos ni produce cosas que interactúen con los patógenos. O si ellas mismas no van y matan células. Y la respuesta es que células T ayudadoras son como la alarma del sistema inmune. Y en cierto grado, son las más importantes. Muy bien. En el video anterior, ya hablamos de las células presentadoras de antígeno. Que cuando una célula macrófaga o dendrítica absorbe cosas, las procesa y las presenta en su superficie en forma de estas proteínas CMH2 o con la ayuda de estas complejos o moléculas CMH2. De la misma manera de las células B. Las células B son más específicas. Ahora, una vez que son presentadas, las células T colaboradoras pueden entrar en juego. Entonces, esta es una. Voy a dibujar una célula dendrítica. Y estoy haciendo las células dendríticas a propósito, porque estas células son de hecho las mejores en activar las células T colaboradoras. Dentro de un momento vamos a hablar de lo que sucede cuando se activa una de estas células. Muy bien. Digamos que acá tengo una célula dendrítica. Se llama así porque tiene dendritas. Ahí la tenemos. Es un fagocito. Y digamos que ya consumió algún tipo de bacteria o virus. Lo procesó y ahora está presentando las partes de este virus o bacteria en el CMH2. En el CMH2. Es su forma de decir que encontró algo sospechoso flotando en los tejidos del cuerpo y que quizás sea buena idea que alguien dé la alarma. Quizás esto es parte de algo más grande y puede que sea buena idea activar la alarma. Eso es lo que las células T colaboradoras hacen. Digamos que este amigo lo presentó. Dice, encontré esta cosa. La maté. Acá hay una parte de ella. Las células T colaboradoras tienen un receptor en ellas. Digamos que esta es la célula T colaboradora y tiene un receptor de linfocitos T. El que se acopla con, y quiero ser muy específico con esto, este es el receptor de linfocitos T. Es como una proteína. Pero tal como los anticuerpos unidos a la membrana de las células B, de las que cada célula B o casi todas tienen una diferente versión, un cambio variable, las células T colaboradoras también comparten esta característica. Al igual que las células B, esto tiene variaciones en el lugar de acople. Así que esto de aquí va a ser variable de una célula T colaboradora a otra. Por ejemplo, puede que tenga una K que también tenga el receptor de linfocitos T. Pero la porción variable de esta es diferente a la de esa otra. Por lo que esta célula T colaboradora no se acoplará con esta célula dendrítica o el complejo CMH2 de esta célula dendrítica. Solo esta lo hará. Y el mecanismo de cómo se consigue esa variación es muy similar al mecanismo de cómo obtenemos variación en los anticuerpos y en las células B. Durante el desarrollo de estas células T colaboradoras, en algún momento los genes que codifican esta parte de este receptor se mezclan intencionalmente para que cada célula T tenga una cierta especificidad a diferentes combinaciones de complejos de CMH2 y a cierto polipeptido, a cierta parte un virus. Por lo que solo esta se va a activar, no esta otra. Es por eso que le llamamos sistema inmune específico. Ahora nos preguntamos qué hacen las células T colaboradoras en este punto. Bueno, en ese punto dice Resulta que soy yo la célula T colaboradora que se puede acoplar a esta cosa, a este antígeno que le presentaron. Luego se activa, y no voy a entrar en detalles de eso ahora, pero en general las células dendríticas son las mejores en activarlas, especialmente una célula naive. En general, cuando hablamos de células B naive o células T colaboradoras naive, nos referimos a células que no son de memoria, no son efectoras y que nunca han sido activadas. En el caso de una célula B, nunca han sido activadas por algo que se acople en el anticuerpo unido a su membrana. Y las células T colaboradoras naive tampoco son efectoras, no son efectoras de memoria ni han tenido algo acoplado a ellas. Por lo que si este amigo es naive y finalmente tiene una reacción con esta célula presentadora de antígeno, ya no será una célula naive. Se activará, y cuando pasa eso, suceden dos cosas. Como en el caso de las células B, hace muchas, muchas, muchas copias de sí misma, y algunas de esas copias se diferenciarán y se convertirán en células efectoras. Y efectora, simplemente significa que hace algo en vez de quedarse flotando. Y otra porción de las copias se convertirá en células T colaboradoras de memoria, luego de ser activadas. Y ahora, las células T colaboradoras de memoria, tal como las células B de memoria, ahora tenemos más copias de esto. Así que si en 10 años más pasa algo parecido, esta interacción va a tener más probabilidades de suceder, porque estas amigas tienen los mismos receptores que sus padres. Simplemente las células T de memoria e incluso las células B de memoria duran más tiempo. No se eliminan. Duran por años y años, por lo que si en 10 años más pasa algo parecido, vamos a tener más de estas células en nuestro cuerpo para que detecten al virus y den alarma. Estas también van a tener la misma cadena justo ahí. La misma cadena. Perfecto. Entonces, tenemos las células de memoria que se van a quedar en mi cuerpo para que este proceso pueda ocurrir en el futuro. Pero todavía no respondo la pregunta. ¿Qué hacen las células T efectoras? Lo que hacen esas células es hacer sonar la alarma. Acá tenemos una célula T efectora que ha sido activada. Recuerden que estas son muy particulares, solo esta versión de células T. Pero una vez que se activa, produce muchas copias de sí misma porque dice, estoy respondiendo a un tipo particular de patógeno. Entonces, esta es una célula T colaboradora efectora. Y lo que hacen es empezar a liberar estas moléculas llamadas citocinas. Hay muchos, muchos tipos de citocinas y no voy a entrar en detalle ahora, pero lo que hacen es básicamente hacer sonar la alarma. Citocinas. Entonces, si hay otras células linfáticas o células inmunológicas activadas, cuando las citocinas entran a esas células, recuerden que las citocinas son solo proteínas, cuando las citocinas entran, o los polipéptidos, cuando entran a esas células, hacen que comiencen a funcionar. Hace que se multipliquen más a menudo o que se vuelvan más activas en su respuesta inmune. Así que lo que hace esto, podemos imaginarnos a estas citocinas como campanas de alarma químicas o campanas de alarma peptídicas, que les dicen a los demás que se pongan a trabajar. Ese es su rol, y como pueden ver, es como muy importante, que le dirá a las células T citotóxicas que se pongan a trabajar. De esas no hemos hablado todavía. Y les diré a las células B que se sigan multiplicando. Entonces, cuando una célula B recibe, esta es una célula B, y cuando recibe algunas de estas citocinas, que quizás vienen de una célula T colaboradora, le dirá que se divida más a menudo solamente si ya ha sido activada. Y ya vamos a ver por qué tiene que ser este el caso, porque no queremos que todas las células B se activen. Y la otra cosa que hacen las células T efectoras, en el video sobre células B, dije que si tengo una célula B que tiene un anticuerpo unido a su membrana, su anticuerpo unido a la membrana, y recuerden que esta es una versión particular, tiene su cadena variable justo aquí. Y esto se acopla a un patógeno. Esto se acopla a un patógeno. Quizás sea un virus. Hasta ahora he dicho que esta célula se activa, y una vez que se acopla el patógeno, lo va a absorber. Lo va a procesar, y va a poner parte de ese patógeno en una molécula CMH2. Y dijimos, CMH2, y dijimos que luego se activa y produce copias de sí misma que se diferencian en células de memoria y células B efectoras. Pero eso no es del todo cierto. Este primer paso sí sucede. Estos dos sí se acoplan y resulta que esta célula B era específica para el virus. Corta el virus, lo procesa, pone una parte de ese virus en su superficie, y presenta partes del antígeno. Pero en la mayoría de los casos, esta célula B no se activa todavía. Se podría decir que está en un estado de reposo, lista para ser activada, pero que todavía no se multiplica ni se diferencia entre células efectoras y de memoria. Y para que suceda eso, una célula T colaboradora activada, que también es específica para este virus. Así que se pueden imaginar que en algún otro lugar, una célula dendrítica se comió a este virus. Por lo que este mismo virus, esta misma especie de virus, es devorada por una célula dendrítica. La que se lo come, lo procesa y lo presenta. Es una célula presentadora de antígeno, lo hace de esta forma. Luego esto activará una célula T muy específica, quizás sea esa. Entonces, una célula T muy específica va a venir y interactúa con esta. No cualquier célula T, la que tiene la porción variable correcta. Pensemos un poco en lo que está pasando. La porción variable de esta célula T se conecta a esta parte del virus, además de la molécula CMH2. Pero, en realidad, está reaccionando al mismo virus. Puede que sea una parte diferente. Este pedazo pequeño que fue procesado quizás está en alguna parte dentro del virus. Mientras que el epítopo para la célula B puede que esté en algún lugar del exterior del virus. Pero ambos son específicos al mismo virus. Entonces, una vez que esta célula se activa y empieza a producir células efectoras y de memoria, se necesitan una de esas células efectoras específicas a este virus para que se acoplen con esta célula. Entonces, este amigo puede venir, moverse por acá y finalmente llegará a este lugar y como pueden ver, también es específico al mismo virus. Es decir, que este sitio de acople de aquí es igual a este de acá. Esta combinación de antígeno más la molécula CMH2. Entonces, cuando se acoplan, y recuerden que este sitio de acople es igual a este y solo se acopla con esta combinación de acá. Esto es lo que activa las células B en la mayoría de los casos. Esto se llama activación dependiente de células T. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Algunas veces solo se necesita el primer paso, pero en general se necesita el primer paso y luego que una célula T venga y la active y solo en ese momento se activará la célula B para que se multiplique, divide y se diferencie para producir células efectoras que a su vez crearán un montón de anticuerpos. Y con esto surge otra pregunta. ¿Por qué los sistemas biológicos, por qué tenemos este sistema doble? Yo creo que es un mecanismo a prueba de fallos. Si cada vez que un virus entrara a mi cuerpo y tomara alguna célula, esa célula se volviera loca y empezaría a crear anticuerpos contra ese virus. Pero con eso existe la posibilidad de que quizás después del desarrollo, esta cadena de acá o sus genes para generar esas cadenas se vuelvan específicos. Pero no para patógenos externos. Quizás se vuelvan específicos para moléculas propias que se producen de forma natural en nuestro cuerpo. Es una mutación aleatoria. Pero si sucediera eso, esos anticuerpos empezarían a atacar moléculas propias de nuestro cuerpo y eso podría doler mucho. Eso es lo que provoca enfermedades autoinmunes. Enfermedades en las que nuestro propio sistema inmune se activa contra nosotros mismos. Pero si tenemos este sistema de doble control, donde tiene que pasar esto, las posibilidades de que estos dos elementos se vuelvan específicos a moléculas propias luego de su etapa de desarrollo es mucho menor. Así que, de cierto modo, impide que estas células se vuelvan locas incluso si tienen algún tipo de mutación. Muy bien. Espero que eso explique un poco qué hacen las células T. Hablaremos más sobre este tema. Sé que puede parecer demasiado complicado. En el siguiente video, estudiaremos las células T citotóxicas. T citotóxicas.